Profesor, buenas tardes. Preguntarle, ya primero, ya dos semanas de que Ayrton Preciado dio positivo, si podrá contar ya con él para la convocatoria de este fin de semana, si estará ya dentro de la convocatoria, y sobre los casos de Jonathan Díaz y Diego Valdés, si el departamento, los servicios médicos del club ya le han comentado un aproximado, ¿de cuánto tiempo podrían estar ambos fuera de competencia? Bueno, buenas tardes, un gusto, ¿cómo andás? Nos hicimos todos los PCR, estamos esperando los resultados, igual no creo que pueda estar para este fin de semana, por la inactividad que ha tenido, pero estamos esperando, si él le da negativo, como a todo el grupo, que nos hicimos, repito, los PCR, eso como primera medida, igual él tiene que recuperar la forma, volver a entrenar, porque lo ha limitado prácticamente a hacer nada. Después de días, bueno, seguimos sufriendo lesiones y baja, con todas las que hemos sufrido ya en el semestre anterior, que nos golpeó muchísimo eso junto con el COVID, lamentablemente los perdimos a los dos, seguramente no van a ser cortas las recuperaciones, y bueno, no nos gusta dar tiempo ni plazos, pero seguramente se van a perder un tramo muy largo del campeonato, y bueno, esperemos que lo podamos recuperar antes que termine o que estemos en la lista, pero va a ser difícil, porque después, siempre repito lo mismo, después que están en un parate largo, hay que recuperar la forma física, futbolística, y eso no es una tarea sencilla, sino que lleva determinado tiempo, primero sanarse y después recuperar todo lo que conlleva volver a jugar, que no es sencillo, repito. Así que no podemos dar un tiempo estimado, porque este tipo de lesiones, intervenciones, como no van a tener las dos, intervenciones quirúrgicas, dependen de cada ser humano y de cada respuesta que después que salga de la operación comienza su evolución. Gracias, profesor. No, no. Adelante, Ricardo Medina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Aquí les saluda Ricardo Medina para Imagen Laguna. Por favor, preguntarle, ¿qué han trabajado en la semana y cuál será la clave para enfrentar a un rival como lo es el América el próximo domingo? Bueno, nosotros siempre tenemos y priorizamos tener una intensidad, un ritmo, proponer cosas dentro de la cancha que tratamos de refrescar en la semana, las que hacemos bien y las que no hacemos tan bien, sobre todo, hacemos más hincapié. La clave va a ser que juguemos mejor que ellos, que tratemos de administrar la pelota y que sobre todo intentemos generar situaciones de gol y que ellos no nos generen. Tienen un muy buen equipo con muy buenos futbolistas que seguramente va a recuperar unos cuantos para el partido con nosotros. Así que esperamos un partido de alta intensidad, pero con mucha confianza y mucha fe en el grupo que tenemos. Y a pesar de estas dificultades que nos están presentando, somos optimistas y confiamos muchísimo en el trabajo y en los jugadores. Adelante, Luis Jiménez. Gracias, Aldo. Buenas tardes, profe Almada. Yo le tengo rápidamente dos preguntas. La primera es el tema de Octavio Rivero. Ya lo hemos visto con actividad en la Sub-20 para este partido contra la América. Lo tiene contemplado para ser convocado. Y el segundo es el tema de Diego Valdés. ¿Ya tiene a alguien visto para poder suplirlo para este domingo? Bueno, Octavio sí está recuperado de la lesión. Como les dije anteriormente, después de que uno se lesiona tanto tiempo, tiene que recuperarse de forma futbolística. Todavía no lo vemos en su mejor condición futbolística. No ha tomado el ritmo y la intensidad que nosotros pretendemos en los partidos. Y bueno, estamos dándole fútbol porque él se perdió prácticamente toda la etapa previa de pretemporada, de partidos mistosos. Y bueno, estamos esperando que él verle una mejoría. Porque, como digo siempre, es una competencia sana entre todos. Ha dado mucha ventaja. Y estamos en esa búsqueda de la mejor forma. Cuando esté en óptimas condiciones, o lo veamos acercarse al porcentaje que debe tener para estar a la orden, seguramente ya lo vamos a tener. Y en el caso de Lozano, perdón, de Valdés, es un jugador difícil de suplantar por su categoría y porque seguramente nos genera muchas cosas dentro del equipo. Una de las posibilidades puede ser Lozano, o si variamos el sistema. Bueno, veremos eso, lo analizaremos. Seguramente no me gusta generar la duda a los futbolistas, pero esto surgió ayer, al final del entrenamiento, cuando estábamos haciendo un trabajo táctico. Y bueno, todavía no hemos decidido ni si lo hemos comunicado a los futbolistas de quién va a reemplazar a Diego. Y sobre todo me gusta que ellos sepan por mi boca y no que se enteren un poco por la prensa. Pero tenemos tres o cuatro futbolistas que pueden jugar, que están esperando su oportunidad y que lo vemos en buen momento. Así que seguramente ahí nos decidiremos. Adelante, Fernando Arillano. Gracias, profe. Buenas tardes. Les saludo a Fernando Arillano de Socaritos MX. Preguntarte cómo van a manejar esta situación, sobre todo hablando de lo anímico, porque vienen partidos muy importantes, están cayendo más lesiones, el caso de Ayrton con el contagio. ¿De qué manera tienen que manejar esta situación, profe? Bueno, como yo dije anteriormente, tenemos un protocolo que la parte de medicina nos ha presentado, del club, la parte de Sanidad, junto con el Estado, y nosotros lo respetamos a rajatabla. Esto es muy traicionero, como también hemos hablado muchas veces, y a veces cualquier descuido te puede generar un contagio. Así que nos hemos tratado de cuidar al máximo. Ahora cuando salimos a Mazatlán, que nos exponemos un poco en el aeropuerto, hemos hecho mucho hincapié con los futbolistas. Y bueno, después, obviamente, lamentablemente, la desgracia de algunos es la alegría de otros, porque le da la posibilidad de jugar. Y como les digo siempre a los futbolistas, primero que sea una competencia sana entre ellos, para ver quién se adueña un poco del puesto. Nos ha pasado que han jugado distintos futbolistas, porque han estado un poco mejor que otros. Y después tengo que estar preparado si estoy afuera, porque no sé en qué momento me puede tocar, o por una elección nuestra, o por una elección de un compañero. Y bueno, nos ha pasado seguido en lo que va de esta temporada y los semestres anteriores. Así que la mayoría, prácticamente todos han entrenado muy bien y están con muchas ganas de jugar. Así que se vienen cosas, partidos muy motivantes y estamos completamente seguros que los jugadores que entren en el fin de semana lo van a hacer en muy buena forma y sobre todo van a poner una gran disposición de lograr el resultado que es lo que queremos. Gracias, Aldo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Profe, preguntarte cómo esperas a tu próximo rival que es el América. Sabemos que un triunfo ante este tipo de equipo siempre viste. ¿Ya lo analizaste? ¿Ya sabes cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles? Sí, obviamente lo conozco, lo he visto en todos los partidos que he jugado como prácticamente todos los equipos de la liga y bueno, esperamos un equipo que como nosotros salga a buscar el partido. Eso generalmente beneficia un poco al espectáculo. Nosotros no vamos a especular por más que debemos saber defender cuando no tenemos el balón. pero repito, nosotros vamos respetamos mucho la calidad de sus futbolistas, de sus jugadores que insisto va a ser más poderoso que los anteriores porque recuperan muchos futbolistas pero nosotros vamos a intentar salir a proponer, salir a buscar lo que hemos intentado desde el primer partido que estamos aquí. tratar de, repito, de proponer, jugar mejor que el rival y obstaculizar y defender en los momentos que tengamos que hacerlo. Proponer mucha intensidad, mucho ritmo en el partido y bueno, sabemos sus puntos fuertes y sus puntos débiles que tratemos de aprovechar por más que uno los conozca a veces lo intenta de su fluctuar y a veces no sale porque siempre digo los futbolistas son seres humanos y bueno, pero intentaremos hacer un buen partido para tratar de ganar el encuentro que es lo único que nos puede dejar conforme. Adelante, Orlando Castellan. Gracias, Andro. Buenas tardes, propia Armada. Buenas tardes, para todos. Buenas tardes. Orlando Castellan de Servicio Informativo Deportes. En ese mismo sentido de hablar del partido del próximo domingo, ¿qué tan complicado puede ser para Guillermo Almada poder armar ese bonito once como el que venía jugando en estas primeras tres fechas y ante estas bajas, ¿qué tan complicado puede ser para enfrentar a este equipo de la América y qué tanto le puede afectar a estas bajas por lo que ha venido haciendo? Desde el principio del torneo nos venía diciendo que ojalá no pasara nada y hoy desafortunadamente porque hay que decirlo así, pasa esto con Diego que venía haciendo bien las cosas pero ¿qué tanto incluye en ese manejo del buen fútbol que venía marcando Santos para el próximo domingo? Bueno, trataremos de disimularlo lo mejor posible tanto él como Jonathan Díaz que venían rindiendo muy bien y sobre todo como siempre digo lo que uno busca es una buena mancomunión entre los once que les toca jugar no solo ofensivo sino defensivamente también y en ese aspecto habíamos cumplido buenas, muy buenas actuaciones y veníamos en unas actuaciones ascendentes lamentablemente ya sabemos lo que sucedió sobre todo es difícil reemplazar a ciertos futbolistas que venían con un buen funcionamiento pero obviamente sobre todo en el caso de Diego es un futbolista que no tenemos de similares características y seguramente emplearemos algún otro que va a variar nuestro estilo de juego él nos daba mucha precisión mucho manejo era el que nos hacía generar o movilizar prácticamente a todos nuestros delanteros permanentemente algunas veces como volante y otras como delantero porque lo estaba haciendo muy bien lo mismo le sucedió en el torneo anterior cuando estaba jugando más retrasado y venía con un ritmo excelente y nos estaba dando mucho volumen de juego y fue cuando se lesionó del aductor en la selección chilena que le llevó mucho tiempo y bueno vamos a tratar de disimular esas ausencias de esos futbolistas bueno con la característica de otros que seguramente nos darán otras cosas y algunas no nos darán pero bueno tenemos que adaptarnos rápidamente y tratar de trabajar en estos dos o tres días en la comunicación futbolística dentro de la cancha con estos nuevos elementos así que esperemos que a pesar de estas ausencias estoy convencido que vamos a hacer un gran partido y el equipo va a sobresalir cerramos contigo con Carlos Monroy profesor Almada como está un gusto saludarle Juan Carlos Monroy de Once Diario buenas tardes ¿qué tan arma de dos filos puede llegar a ser el hecho de que los delanteros de la América hoy llegan sin una muy buena cuota goleadora el caso de Henry Martín que por ejemplo desde la liguilla pasada todavía no anota y bueno en el caso de Federico Viñas desde que enfrentaron a Pumas el torneo anterior en fase regular ¿qué tan arma de dos filos puede ser tomando en cuenta que este tipo de jugadores apenas encuentran una se pueden volver a destapar? Sí eso son jugadores de gran nivel son rachas que pasan los goleadores hasta que cortan la sequía ellos no se van a olvidar de jugar al fútbol ni de definir frente al arco o de encontrar situaciones son momentos que le toca vivir a todos los futbolistas y que seguramente van a poner el mayor empeño el fin de semana para tratar de cortar esa sequía y que sobre todo dar la alegría a su afición pero bueno nosotros tenemos que tratar de limitarlo defendernos con la pelota tratar de defendernos con los hombres con una buena circulación cuando lo debamos hacer pero vuelvo a insistir son jugadores de jerarquía que hay que tener muchísimo cuidado porque son jugadores de un gran nivel así que cualquier descuido nuestro seguramente ellos lo van a intentar aprovechar esperemos que no que se reencuentran después del partido nuestro con su racha goleadora porque uno no le decía mal a nadie simplemente defiende una causa que debe defenderla a muerte y está dentro de nuestras actividades tratar de que ellos nos conviertan y bueno vamos a intentar sostener teniendo un buen andamiaje defensivo y obviamente tratar de vulnerarlo en la parte ofensiva que también tiene muy buenos jugadores pero bueno como dije anteriormente confiamos mucho en nuestras fuerzas y en nuestros futbolistas y sobre todo en la intensidad de nuestro trabajo el fin de semana para ganar el partido les agradecemos